Música Vale, pues estamos aquí con Francisco Navarro después de su combate en la velada del Teatro Nuevo Apolo y bueno, vamos a hacerle un pequeño cuestionario después de la pelea, de lo que vienen a ser las sensaciones de la velada de lo que vienen a ser las sensaciones del museo español en general y vamos con ello Bueno Francisco, lo primero, muchas gracias por la entrevista por acceder a la entrevista después de la situación ¿Cómo has visto lo que es la velada en sí el día de hoy? ¿Cómo la has visto? Pues lo he visto bien un poco de justicia por lo que ha habido porque han sido los cabezazos y los árbitros tienen que haber puesto remedio en esos cabezazos pues bueno, lo han decidido de esa manera vamos a ver lo que podemos hacer porque así no se puede quedar esto si los cabezazos tampoco ha habido revisión de guantes de vendajes si tiene que haber revisión de vendajes tampoco se ha hecho si tampoco está bien y vamos a ver que podemos saber de ahí porque esto así no se puede quedar ¿Te gustaría hacer una revancha con él? obviamente, ¿no? ¿Viste las declaraciones? Claro ¿En casa o te importaría poco volverla a hacer aquí en Madrid? Me da igual la verdad La cuestión es que tienes una revancha Haciéndolo bien un arbitraje bien hecho no como el de hoy un arbitraje bien ¿Cuál es tu sensación? Ya no de la velada de hoy sino de lo que es el boxeo en español profesional a día de hoy ¿Tú crees que le puede faltar para meter ese petardazo final que nos falta? Porque de calidad estamos sobrados nos falta ese petardazo Sí, nos falta mucho más apoyo porque por ejemplo una dulce de apoyo no tenemos en el boxeo muchos más patrocinadores más apoyo de patrocinadores porque para hacer unas veladas cuesta mucho y la verdad que apoyo no tenemos lo que hay en ayudarnos para hacer unas veladas cuesta mucho dinero y necesitamos más apoyo en patrocinadores Vale Y bueno, la última pregunta ya no te voy a robar más tiempo Este es el año en el que podemos ver más o menos yo creo que vamos a poder ver tres o incluso cuatro mundiales disputados por españoles ya no del impulso que nos hace falta en el boxeo español sino tú cómo ves la escena a nivel competitivo de calidad boxística Sí, la verdad que está muy bien ahora mismo España hay muchos boxeadores muy buenos y la verdad que por ejemplo en Bilbao está ahí la cuna de boxeo y la verdad que está muy bien vale, pues eso ha sido todo muchísimas gracias Fran por respondernos después del combate tan duro que has tenido esperemos que tengas la revancha pronto y ojalá que te veamos subirte más al ring y muchas gracias